Muy bien, ya que tenemos, vamos a configurar el arma este, vamos a ponerla con una cosilla, vamos a doñarla un poquito. Esta, acople, vamos a ponerle un buen, pasacote. Vamos a ponerla con una cosilla, tal como vamos, vamos. Vámonos. Eso que, contra todos. Bien. Vamos a buscar una posición alta. Una posición alta. Ay, que libertad. Ay. Contra todos. Tienes permiso para atacar a cualquier hostil. Tienes permiso para atacar a cualquier persona. Encontra de la cara a cualquier persona. Avril, no tengo a nivel de la fuerza. No, no, no tengo a nivel de luar. Creo que, para el centro de la barra. Arriba por la locura. Esa es esta, siempre va a hacer la música. No, no me hagas en el No, no, no se da. Intentrieren. No, no me hagas en el mundo. Esa es esta. Eeeeeeey como me ha visto este cabrón este Ya que ve Iva ya por uno Me ha pillado el otro Iva por uno Me ha pillado el otro Que le malo Si que estaba al lado mía Si que estaba al lado mía Un minuto Y ya que estaba al lado mía Un minuto Un minuto Un minuto UOV hostil en la zona Ese me ha faltado que se me ha faltado ahora me lo cargo ya hablamos demasiado rapido pero de una manera o de otra este se lo han cargado este se lo han cargado vamos a ver pasa el top aquí anda no 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 recibido UAV en línea y sobrevolando la zona el enemigo libera el tiempo apremia el enemigo libera el tiempo apremia y 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 se han hecho de oro y 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 duelo por equipos atacar y liquidar al enemigo a todos y 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 cargando y 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 cargando y 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Ay, voy muy mal aquí! ¡Ay, voy muy mal! En fin Pues como yo decía Buen equipo Bueno, en realidad estaba esperando la otra En realidad la que quiere poner la otra Pero esta me parece tan bien que está La dinero Esa es mejor Ahí otro ¡No! ¡Ah, si lo vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Son las semtex. Tengo debilidad por las semtex. ¿Dónde se pegan? No salto. No dan salto. Buscar y destruir. Buscar y destruir. Situad una carga en el objetivo y destruidlo. ¡Vamos! Tenemos el dispositivo. Muy bien. No soy mas malo porque mas malo no puedo ser Esto es la blanca Detonad los objetivos, pero preparaos para encontrarlo Tenéis la bomba ¿Llevo la bomba yo? Colocando la bomba en alfa Dispositivo colocado, cuenta atrás iniciada Ronda asegurada, sigamos Bien, bien, bien La verdad es que por poco lo hemos perdido por tener que la bomba Cambio de bando Buscar y destruir Los hostiles van a por los objetivos, defendedlos Los hostiles van a por los objetivos, defendedlos No, no No, no 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 Habéis ganado esta ronda Preparaos para la siguiente Bien hecho Bien hecho, bien hecho Buena Buscar y destruir Que el enemigo no destruya los objetivos Protegerlos UAV aliado Su ganto estaba pensando Que no se puede ponerse en marco Han colocado la bomba en alta Están esperando Hemos perdido esta ronda, preparaos para la próxima Cambio de bando Buscar y destruir Situar una carga en el objetivo y destruirlo Tenemos el dispositivo Maquete de ayuda a ti Situando dispositivo en alfa, preparaos Bomba colocada, fijate una contención Bomba colocada, fijate una contención Bien. Objetivo destruido, buen trabajo. Ronda asegurada, sigamos. Hecho, equipo bien hecho. Buscar y destruir. Detonad los objetivos, pero preparados para el contacto. Tenéis la bomba. Colocamos la bomba en bravo. Objetivo activo colocado, cuenta atrás iniciada. Habla la bomba bloqueó. Hablaare. Tudo oré. activists y destruir. волос, tenía un batón. Pint Care. Campeón. Subtítulos asiáticos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambio de bando! ¡Vámonos! ¡Buscar y destruir! ¡Vamos a por ellos! ¡Los hostiles van a por los objetivos! ¿Dónde van a venir? Si yo no sabía... ¡Avanzo! ¡No hay amenazas visibles! ¡Gran trabajo! ¡Misión completada! ¡Buen trabajo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Buen trabajo! ¡Qué bueno! ¡Bien hecho! ¡Bien! Tres bombos colocados, ¡bien! 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 ¡Bien Ibel! ¡Yo! ¡No! ¡Buen! ¡Bien! ¡Otra cosa más! Otra cosa más Esa culata sí que estaba Yo pude un puesto que estaba bien